Vamos a hacer un sistema de ecuaciones por igualación, que es un método para resolverlo. Allí vimos el de sustitución, me voy a inventar uno. 3x menos 2y igual a 8. Lo puedo hacer por sustitución, sin problema. Despejo por ejemplo la x. Y sustituyo en la otra ecuación. Me queda menos 5y igual a 5, y igual a menos 1. Y sustituyo aquí, 1 menos menos 1, x igual a 2. Igualación, lo que hace es despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones. Si he despejado x de aquí y me sale 1 menos y, despejo x de aquí también. No, de la otra, de la misma. Entonces estoy haciendo lo mismo. Entonces si despejo de aquí, me queda. x igual a 1 menos y, y aquí, 3x igual a 8 más 2y. Y de aquí el 3 pasa dividiendo. Y ahora lo que hago es igualar las dos expresiones. Si esto es x y esto es x, esto tiene que ser igual que esto. Y ahora ya tengo una ecuación con una incógnita. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no me gusta a mí de este método? Que siempre quedan denominadores. Es lo que a mí no me gusta. Pero bueno. Para hacer esto, siempre puedes usar como estrategia multiplicar en cruz. Esto por esto. Igual a esto por esto. ¿Por qué? Porque el mínimo de un múltiplo 3 quedaría 3 entre 1, 3 por esto y de entre 1 es lo mismo. Entonces lo multiplican en cruz. Esto por esto igual a esto por esto. Y despejar la x. Sería 3 menos 3y igual a 8 más 2y. Yo paso menos 3y ahí y me quedaría 3y más 2y igual a 3 menos 8. Y me queda menos 5 igual a 5y igual a menos 1. ¿Vale? Y luego de cualquiera de estas dos despejo la x. Yo te digo, lo único que diferencia este sistema de cualquier otro es que te queda te queda en denominador y tenéis que multiplicar en cruz para resolverlo. Hay gente que le guste y gente que no. Otro de estos. Lo bueno que tiene es que te puede servir cuando todos los coeficientes tienes x y no puedes hacerlo por igualación. Digo por sustitución. O te queda con denominador. Aquí como de todas maneras te va a quedar denominador, te da igual. Si saco la x de aquí, x sería 3 menos 3y pasa sumando. Sería más 3y partido 2. Y de aquí también despejo la x. x sería 11, 2y pasa restando, partido 3. ¿Qué pasa dividiendo de la x? ¿Vale? ¿Te está enterando? ¿Seguro? ¿Seguro? No, como yo te pregunto el lunes y no me lo digas, no me lo hagas, te vas a enterar. Y ahora aquí lo hago en cruz. Lo que hago realmente es mínimo múltiplo 6y, 2 entre 2, 3, pero es que es lo mismo que multiplica en cruz. Esto sería 3 por 3 más 3y igual a 2 por 11 menos 2y. Y me queda menos 4y pasa sumando, me queda 9y más 4y igual a 22 menos 9. 13 igual a 13 igual a 1 y saco la x de esta, por ejemplo. x igual a 3 más 3 partido 2. 3, 3 y 1. Ya está.